Música Un cambio de todos los meses de colores, de pastillas, la forma de las pastillas, las cajas, pues probablemente que pueda representar un problema, eso no cabe la menor duda. A paciente le podrían dar un genérico, siempre el mismo genérico, que tenga una referencia en el color, en el color de la pastilla, en el color de la caja. Mismo medicamento, pero cajas y colores diferentes. Los propios médicos alertan de que muchos pacientes crónicos están tomando mal sus tratamientos porque se confunden con el cambio constante de pastillas. Los precios de los genéricos van cambiando y cada mes el catálogo se actualiza para recetar siempre el más barato. La confusión no es la única consecuencia de los recortes. Los médicos aseguran que cada vez más llegan a sus consultas enfermos desnutridos por causas económicas. Muy buenas noches. Es una de las caras más terribles de los ajustes que esta mañana ha vuelto a defender el presidente del gobierno. Hoy lo ha hecho en clave positiva. Dice Rajoy que las reformas empiezan a funcionar. Ya nadie me pregunta, señorías, si vamos a pedir un rescate. ¿Por qué ya no me lo pregunta nadie? La España que usted ve es distinta de la que yo veo. Es que yo veo una España asustada, pesimista. La oposición en bloque le ha pedido un cambio de rumbo en las políticas económicas, pero el presidente insiste en que ya se están viendo los primeros frutos de los recortes populares. Poco margen queda para llegar a ese famoso pacto. Rajoy dice que acepta sugerencias, pero marca una línea roja, la de la reducción del déficit. Y mientras Rajoy asegura que esto marcha, los afectados por las preferentes siguen con su particular vía crucis. Especialmente pesada es la cruz que llevan dos matrimonios de Moaña. Trabajaron toda su vida, parte de ella en la migración, para acabar siendo engañados por el banco. Más de 200.000 euros atrapados en un caso, más de 80.000 en otro. Solo pueden agarrarse a su pensión. Fui al banco y digo, tengo este dinero disponible aquí. Quería ponerlo en un plazo de seis meses, máximo un año. Entonces me han dicho, pues hay una oferta aquí muy buena, que se gana bastante. Me engañaron totalmente. Heredar ya no es una bicoca y prueba de ello es la cada vez mayor cifra de personas que renuncia a quedarse con algún tipo de bien. Porque hacerse cargo de una vivienda, por ejemplo, o de una finca, supone hacerse cargo de responsabilidades imposibles de asumir en estos tiempos. Dicen los notarios que el número de negativas se ha incrementado un 137% desde que empezó la crisis. Hace un año vivíamos en constante riesgo de ser intervenidos, señorías. Desde entonces, algo ha cambiado en España. En suma, señorías, esto empieza a funcionar. Vamos a empezar nuestro repaso informativo del día. Por esa intervención de Mariano Rajoy, después de pedir paciencia durante varios días seguidos, hoy el presidente del gobierno se ha mostrado más optimista. El presidente asegura que las políticas de su gobierno empiezan a funcionar y que, por lo tanto, se niega a negociar los cambios de rumbo que le pide la oposición. La oferta para llegar a algún tipo de pacto parece que se mantiene tan solo en materia de pensiones, corrupción o reforma de la administración local. Callaba el presidente a su llegada y sonreía, pero nada hacía presagiar lo que iba a ocurrir. El cambio, el cambio en el relato del gobierno, del pesimismo al optimismo. Escuchen. Estamos ante un auténtico vuelco en la economía española. Y primer ejemplo. Ya nadie me pregunta, señorías, si vamos a pedir un rescate. ¿Por qué ya no me lo pregunta nadie? La España que usted ve es distinta de la que yo veo. Es que yo veo una España asustada, pesimista. Pero para Rajoy el cambio ha comenzado. Nos queda todavía mucha tarea que atender, pero llegará la cosecha. Y por eso va a mantener, dice, sus políticas y lo hará sin mirar la propuesta de Rubalcaba. Utilizar parte del crédito, línea de crédito lo llamó usted, es una nueva condicionalidad macroeconómica. No lo puedo apoyar. Y lo hará sin acuerdo general. Yo no puedo hacer una política económica como la que nos ha traído hasta aquí. Ni la de Zapatero ni la de Rajoy. Yo le propongo la política de Rubalcaba. Tengo un mandato que cumplir. Darle la vuelta a la situación y me he propuesto cumplirlo. Los acuerdos puntuales en reformas concretas sí mantienen su puerta abierta. Es otra de las noticias del día. El Tribunal Constitucional ha declarado suspendida la Declaración Soberana de Cataluña. Este que están viendo era el momento en el que el Parlamento catalán aprobaba una primera declaración el pasado mes de enero. En ella se hablaba del pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano. Palabras en las que se basó la abogacía del Estado para impugnarla, considerando que era un desafío abierto contra la Constitución. En cualquier caso, se trata de una suspensión temporal, cinco meses, hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto. Esta tarde, pasando por alto la decisión del Constitucional, el Parlamento aprobaba la creación de una comisión sobre el derecho a decidir. Señoras diputadas, no solamente nos sorprende esta decisión, sino que espero que el Tribunal Constitucional, cuando se pronuncie sobre el fondo, pues tenga en cuenta este criterio de expresión mayoritaria de la voluntad popular en Cataluña. El camino sigue porque responde a esa voluntad mayoritaria del pueblo catalán ejercida en las urnas, expresada en las urnas de manera radicalmente democrática. El mismo tribunal, el Constitucional, que hoy ha admitido a trámite otro recurso, el que presentó el PSOE contra el proceso de privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid. Aunque la medida no supone la paralización de la ley, la norma ha provocado una amplia contestación social, la llamada marea blanca, y la movilización de los profesionales que trabajan en los servicios de salud. Muchos pacientes crónicos y polimedicados están tomando mal sus tratamientos porque se confunden con los envases. Con la entrada en vigor del catálogo de genéricos, se recetan indistintamente diferentes marcas de medicamentos. Y claro, cada una tiene una caja distinta. Para los pacientes jóvenes eso no supone un problema, pero para los mayores es una auténtica pesadilla que puede poner en peligro incluso su salud. Estos medicamentos son iguales, pero todos son diferentes. El mismo principio activo tiene tantos envases como marcas. Muchas veces las pastillas también son distintas. La estética acaba siendo un problema de salud para pacientes mayores con enfermedades crónicas y polimedicados. Muchas veces los pacientes identifican las medicinas por los colores, por los colores de las cajas o los colores de las pastillas. Es muy habitual que le digas, ¿qué está tomando para la atención? Pues una pastilla que tiene forma de corazón o que tiene un color rojo o verde. Bueno, si tú le cambias y te dices, es que el mes pasado la tomé rojo y este mes la tomo verde. Y para el mes, pues a lo mejor es blanca. Cada mes cambian los precios de los medicamentos, lo que obliga a cambiar el catálogo de genéricos. Al final un paciente puede llevarse una marca distinta a casa cada vez que pasa por la farmacia. Cambiar las referencias que tienen a veces pacientes de edad muy avanzada, que a veces tienen ya ciertas dificultades para tomar la medicación, eso de alguna manera complica todavía más este tema. Los médicos alertan de que muchos mayores se están tomando mal sus tratamientos, lo que pone en riesgo su salud. Muchas medicinas que tienen interacciones entre sí. Y hay pacientes que a veces están incluso tomando el mismo medicamento dos veces. Un congreso de pacientes crónicos que se celebró esta tarde en Santiago alerta además del aumento de enfermos desnutridos por causas económicas. En pacientes ancianos se puede poner en riesgo su vida. Es uno de los mayores factores que generan fragilidad, morbilidad e incluso mortalidad en los pacientes, asociado a todo el resto de sus patologías. Los médicos advierten de que la población mayor con enfermedades crónicas es el eslabón más débil y a la vez el más desprotegido. Llegar a final de mes se convierte casi en misión imposible para las familias con algún miembro dependiente. Siete de cada diez llegan a invertir hasta el 40% de sus ingresos en mejorar la calidad de vida del enfermo. En el caso es el caso de aquellos que necesitan prótesis externas. Desde 2010 están sujetas al copago, así que hay que adelantar un dinero que muchas veces no se tiene. Sara busca un calzado que se adapte a su bolsillo. Necesita zapatos ortopédicos para caminar fuera de casa, pero a su madre no le llega. Las botas que hay son ortopédicas y valen un mínimo de 90 euros hasta 120. Y la verdad, con unos ingresos que tenemos nosotras, no tenemos para ponérsela. Loren ha logrado caminar a los 12 años gracias a la solidaridad de sus vecinos. Para comprar estas prótesis organizaron un rastrillo benéfico. Reunieron 4.500 euros. Pero claro, ya le hacía falta una silla de ruedas. Estando en el paro de los dos no la podemos costear. Le hacían falta los dafos que nos trajeron a Estados Unidos. Eso valía casi 1.000 euros. Desde 2010 la ortopedia externa está sujeta a copago. La familia de Miguel Ángel pidió prestado a amigos para adelantar el dinero. Todavía espera el reembolso de la Generalitat. Puede que me las devuelvan alrededor de dentro de dos años. Y tú no te planteas, bueno, las puedo pagar o no, mi hijo las necesita. Y piensas, bueno, pues ya veremos por dónde salimos, pero hay que pagarlas. Un camino de angustias económicas de las que salen paso a paso y sin perder la sonrisa. El fiscal general del Estado ha mostrado hoy su satisfacción por la decisión de la Audiencia de Palma de suspender la imputación de la infanta tal y como pedía el Ministerio Público. El juez Castro ha asegurado que sigue creyendo que había indicios suficientes para llamarla a declarar. La única vía que queda abierta ahora es la de un posible delito fiscal. Ahora todo depende de ellos, de Hacienda. En los próximos días se entregarán en el juzgado un informe en el que analizarán pormenorizadamente cada ingreso y cada gasto de la sociedad Aizón, propiedad de los Duques de Palma al 50%. Hasta el momento se han puesto de manifiesto numerosas irregularidades en esa sociedad. Contrataron empleados fantasma para justificar ingresos de cientos de miles de euros procedentes del Instituto NOS. Hacienda pondrá de manifiesto esos supuestos abusos y ahora, al aplicar la doctrina del levantamiento de velo, las responsabilidades penales que se deriven de la actuación de Aizón se extenderán a sus dos propietarios, a los Duques de Palma. Hasta el momento la infanta se ha librado de la imputación por tráfico de influencias. Expresar la satisfacción porque la sala de la Audiencia de Palma haya acogido el recurso del Ministerio Fiscal. Ahora, la nueva amenaza para Cristina de Borbón, tal y como sugería la propia Audiencia de Palma, es la imputación por defraudar a Hacienda al no declarar su parte correspondiente por los ingresos obtenidos en Aizón. Pero todo apunta a que esa responsabilidad se adjudicará en exclusiva al administrador de la sociedad, es decir, a Iñaki Urdangarín. La comparación con el caso de la infanta parece inevitable. El juez del Supremo, que lleva el caso Campeón, defiende que la mujer de José Blanco sí sea investigada, concretamente sus cuentas. Frente al argumento del abogado del exministro, que lo considera una intromisión en la privacidad de una persona que no está imputada, el magistrado recuerda que el político e Isabel Mourenza, su mujer, están casados en régimen de gananciales. Por eso, justifica indagar los depósitos del matrimonio entre los años 2006 y 2011 para determinar si hubo algún movimiento irregular. La cúpula de la trama Gürtel ha vuelto hoy al juzgado. Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez El Bigotes y Cándido Herrero estaban llamados a declarar esta mañana como imputados en la causa que investiga la presunta financiación ilegal del PP de Valencia. Los cuatro han decidido no declarar y a su salida han pedido que se respete la presunción de inocencia. La rama valenciana de la Gürtel vuelve a los tribunales, pero más implacable que el juez. No tienes dinero. No puedes hacer. Esta incrédula cuestadora. Ni una monedita. Sorprendida de que alguien, a quien los investigadores le llegaron a encontrar 20 millones de euros en Suiza... No tengo monedas. De verdad. En serio. Te han dejado limpio. Pero mira, la que tenía. Te limpio te han dejado. Todas las que tenía. Tenga que echar mano de su número dos, Pablo Crespo. Dejame una moneda. Para que done por él un euro contra el cáncer. Gracias. Ha sido la cara amable. La del disgusto la muestran otros. El bigotes, que por cierto ahora es el barbas. Que se quejan también de no ser iguales ante la ley. Para unos super señor y para otros directamente cabecilla, no. Pero a pesar de las quejas, él sí que no ha tenido que rebuscar en los bolsillos. Me acaban de operar hace poquito y entonces... Para encontrar algo de dinero. Herve Falciani no será extraditado a Suiza. La Audiencia Nacional ha tomado esta decisión porque en España los delitos de los que se le acusan no están tipificados. Espionaje financiero y apropiación de datos relativos a clientes. El tribunal entiende que en la intimidad de estos últimos no puede amparar actividades ilegales. Los hechos se remontan a diciembre de 2008, cuando el informático se hizo con datos de más de 100.000 clientes del banco HSBC, con sede en Ginebra, tras ver actos que él mismo calificó de escandalosos. Además, Falciani colaboró con varios países, entre ellos España, para detectar a miles de evasores fiscales. Durante todo el día ante el Senado han protestado los miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca. Esta tarde se votaba en la Cámara Alta la aprobación definitiva de la ley hipotecaria. A estas horas siguen debatiendo un texto, la propuesta del Ejecutivo, que finalmente no va a recoger las principales peticiones de la iniciativa legislativa popular, como por ejemplo la dación en pago. Desde la plataforma están convencidos de que en poco tiempo el gobierno se verá obligado a cambiar de nuevo la legislación. La justicia ha dado un respiro a una familia de Ordes que estaba a punto de perder su casa. Un juzgado ha paralizado el desahucio dos días antes de que se ejecutara. Mientras negocian con el banco, podrán seguir en su vivienda hasta noviembre del 2014. Hoy su abogado recordaba que es el primer desahucio que se paraliza en Galicia al amparo del decreto que el gobierno central aprobó en noviembre para proteger a los deudores hipotecarios. La familia logró acreditar que son vulnerables. Uno de sus miembros tiene una minusvalía que le impide trabajar y además los ingresos familiares no superan los 500 euros mensuales. La decisión sienta un precedente en nuestra comunidad. Significa un respiro de aire para poder negociar con sus bancos y para poder buscar una solución a un problema grave en este caso, que es que te echen de tu casa. Tienen esperanza que por lo menos la justicia funciona, en este caso por lo menos. La lista de citados a declarar en el marco del caso Bankia se amplía. El día 24 de este mes tendrán que pasar por la Audiencia Nacional el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, el de CaixaBank, Isidro Fainé y el gallego Francisco González, del BBVA. Hablarán en calidad de testigos en la causa que investiga la fusión y posterior salida a bolsa de la entidad financiera. UPyD había solicitado estas comparecencias para esclarecer cuál fue el objetivo de las reuniones que mantuvieron con el ministro de Guindos y con Rato justo antes de la dimisión de este último. Los que han acudido a declarar esta mañana al juzgado de Cangas tenían todos sus ahorros en el banco. Creían que estaban seguros hasta que descubrieron que se los habían metido en subordinadas y preferentes. Se trata de dos matrimonios de edad avanzada de la localidad pontevedresa de Moaña, ambos unidos por un pasado común, el de la inmigración y el de toda una vida trabajando. Ricardo y Carmen, 225.000 euros atrapados. Leónz y Francisca, algo más de 82.000. Ninguno de ellos sabía que estaban depositando su dinero en un producto de alto riesgo. Ahora solo les queda la pensión. Nosotros vamos a solicitar que se declare la anulidad radical de los contratos y no sabían lo que contrataban. Nada, nada, nada. No estamos tranquilos. Porque decían que estaba tan seguro el dinero. Sí, trabajando toda la vida podían hacer muchas cosas para luego que lo quieran quedarse ellos con él. Eso es injusto. Profesores universitarios, representantes del mundo de la justicia o cargos de la administración, pero no políticos. El PP aprobaba ayer en solitario un plan de trabajo para la Comisión contra la Corrupción del Parlamento Gallego por la que no va a pasar ningún representante político. Serán 29 comparecencias y los tres grupos de la oposición coinciden en que son claramente insuficientes. Hoy los socialistas hablaban incluso de mecanismo urdido por el PP para que no se pueda elaborar un plan concreto que evite futuras conductas corruptas. Son un seminario de estudios en una comisión que ten que proponer medidas sobre algo muy concreto que es la prevención de la corrupción en la vida política. Y para empezar, no va a comparecer ningún que teña responsabilidades políticas. Tenemos una oposición totalitarista sin disposición a ceder porque vimos como non ceden e non son generosos nas súas propostas. Ayer les hablábamos de esa cifra récord de españoles emigrados a Alemania en busca de trabajo. Hoy les contamos que dos de cada tres jóvenes buscan un empleo fuera de nuestro país y que la mitad de ellos están dispuestos a trabajar lejos de España. Los lugares donde más oportunidades se buscan dentro de Europa son la propia Alemania, Reino Unido e Irlanda. Una realidad que choca con esta otra. Solo el 26% ha buscado trabajo fuera de su comunidad autónoma. Y otro dato. Tres de cada cuatro menores de 30 años estarían dispuestos a trabajar sin remuneración acá. Un final que evitará a toda costa el de la privatización de la enseñanza. Es el objetivo de este videojuego titulado Marea Verde. En esta lucha por la educación pública, los enemigos a batir son Bert, Rajoy, Cospedal, con mantilla y peineta, y la mismísima Merkel. Las armas con las que cuenta el jugador son libros arrojadizos y sobres llenos de dinero. El videojuego de descarga gratuita en la web es obra de tres cuñados españoles que lo diseñaron a partir del encargo de la Asamblea de Docentes de Guadalajara. El consellero de Economía e Industria se ha reunido hoy con el clúster del Naval en Santiago. Francisco Conde mostró su apoyo al sector para lograr carga de trabajo y mejorar la competitividad de los astilleros y la industria auxiliar. Los empresarios del Naval han agradecido las gestiones de la Junta con la petrolera Pemex. El clúster asegura que la entrada de la compañía mexicana en barreras es una buena noticia y una opción deseable para otras empresas del sector. Nosotros estamos encantados siempre que venga con carga de trabajo y suponga potenciar o repotenciar nuestro sector. Por supuesto que estamos encantados, pero debe ser el propio Barreras que manifieste los pormenores, pero los desconocemos. Habría que ver las condiciones, pero por supuesto, claro que sería una condición factible. Otro sector, el agroganadero, ha pedido hoy algo más que palabras. Los sindicatos piden que la nueva ley alimentaria no se quede en papel mojado y que ofrezca a los trabajadores soluciones reales. Sus principales preocupaciones son terminar con los abusos de las distribuidoras y cobrar por encima del coste de producción. La tramitación de enmiendas a la norma ha terminado. Todos los grupos, salvo el PP, han respaldado esas propuestas. Y una vez más podemos estar ante una situación de perder una oportunidad. Tiene que ser una ley donde en esos contratos haya un precio mínimo que le garantice, en este caso, al agricultor y al ganadero que cubre los costes de producción. Hasta el año 2007, rechazar una herencia era algo casi impensable, pero la crisis ha modificado esa tendencia hasta límites insospechados. Antes de estar obligados a pagar tasas de por vida o hacerse cargo de deudas y responsabilidades sobre fincas o inmuebles, cada vez son más los gallegos que prefieren decir que no. El temor a heredar más deudas que bienes lleva a los gallegos a tomar decisiones inauditas, renunciar a una herencia. Es una de las causas, pero hay otras de peso para optar por esta alternativa. Hay poca liquidez en los herederos y de hecho lo que reciben son patrimonios ilíquidos, es decir, patrimonios inmuebles que pueden ser urbanos o pueden ser rústicos, pero que en un momento determinado se encuentran con unos bienes por los que tienen que abonar una serie de impuestos. Entonces hay plusvalías, hay impuestos de sucesiones. Y es que muchos gallegos acuden a notarías como esta con un objetivo, quitarse de encima responsabilidades futuras. El número de renuncias se ha incrementado un 137% desde que comenzó la crisis. Es una madre que tenía varios hijos y uno de ellos ha fallecido en un accidente hace poco, tenía una empresa, la empresa le ha ido mal y como no tenía familia, ni esposa, ni hijos, la heredera es la madre y la madre ha renunciado a la herencia para evitar los problemas derivados de aceptar una herencia del hijo cargada de deudas. Intentaría quedarme con él, eso está claro. Hacerme cargo de las deudas no. Una herencia que te cuesta, te cuesta dinero, que nada más que sean impuestos. Que no solo lo positivo es lo que lleva consigo, si las deudas son mayores que la herencia, hay que pensar. Un regalo envenenado, eso sí, para quienes renuncian. Es irrevocable y a todos los efectos. En último término, quien acaba heredando es la administración pública. Podría ser el argumento de una película del oeste, pero pasa hoy en día muy cerca y cada vez más al calor de la crisis. En Cualedro, Ourense, los ladrones llegaron de madrugada a la granja de Severino y se llevaron 59 terneros. Los ganaderos creen que el destino de todos esos animales son mataderos de Portugal. Se dio cuenta del robo en cuanto vio las marcas de un camión a la entrada de su granja. Los ladrones se entraron por la fuerza y se llevaron 59 terneros. La gente había un estilo salvaje para el más pronto posible. Severino está desesperado. Calcula que ha perdido 75.000 euros. Se llevaron los mejores ejemplares. Solamente llevaron de estos unos seis, de estos flacos. Los otros 53, todo era más que estos y algunos como estos o así, como estos dos. Es el mayor golpe, pero no el único. Desde enero han robado 120 cabezas en esta comarca de Ourense, siempre de madrugada y utilizando un camión para transportar a los animales. Por aquí entraron y por aquí han salido. Y va ya a la frontera portuguesa. Es lo que sospecha la Guardia Civil, que se los llevan a Portugal, allí les cambian los crotales de identificación y los venden. Allí sí, clandestinos, van a meterlos por ahí en las cuadras y los van matando cuando quieren ellos. De momento no han detenido a nadie. Los ganaderos piden más seguridad en la frontera para frenar esta oleada de robos. La historia de la famosa fuga ha llegado a su fin. Tras cuatro días de búsqueda, la pareja de ladrones de Osalnés ha sido detenida en Silleda. Aunque para conseguirlo haya tenido que desplegarse un amplio dispositivo con helicóptero incluido. Fueron interceptados por la Guardia Civil cuando viajaban en un vehículo que habían robado por la mañana en Pontevedra. Se lo quitaron a un padre que acababa de dejar a su hija en la guardería. Según la Policía Nacional, llegaron a parar en una gasolinera para repostar de la que se marcharon sin pagar. Se les atribuye la autoría de hasta una decena de robos en meaño y cambados. Uno de ellos a punta de pistola. Ella se hacía pasar por empleada del hogar. Y ahí abajo. Seguramente hoy en alguna calle de su ciudad habrán visto una mesa de la tradicional cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer. Su objetivo no es otro que recaudar fondos para seguir trabajando en la lucha contra esta enfermedad que afecta a nuestro país a más de un millón y medio de personas. Cada año se diagnostican 200.000 nuevos casos, 200.000 nuevas necesidades de ayuda. Aportaciones en la medida de lo posible para cada uno que permiten continuar financiando proyectos de investigación oncológica, realizar programas de apoyo y acompañamiento, campañas de prevención y detección precoz. Afortunadamente la generosidad no se ha visto tocada por la crisis. Esperan recaudar casi 7 millones de euros. Quería humanizar la lucha contra el cáncer, ponerle rostro y el fotógrafo Ángelo Merendino acabó retratando también los últimos años de vida de su mujer. A Jennifer le detectaron cáncer de mama y tuvo que enfrentarse a una enfermedad de la que hasta aquel momento, en aquel momento poco se sabía. Pronto llegarían el miedo, la quimioterapia y la soledad, pero las fotos que le hizo su marido también buscaron reflejar su amor por ella. Fueron 5 años de lucha diaria, también de fuerza y entereza. Iban a ser unas instantáneas privadas, pero antes de morir, Jennifer le pidió a su esposo que las compartiese con el resto del mundo, para que la gente pudiese entender el dolor de los que sufren cáncer. Nos marchamos ya, se quedan como cada día con historias del tiempo y justo a continuación hoy debates sobre los aeropuertos gallegos en Vía V. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!